Hola a todos nuestros seguidores. Por la mañana en nuestra página de Facebook dejé este post que están viendo. Me tocó leer la mayoría de los comentarios, incluso algunos de ustedes me empezaron a escribir al WhatsApp donde me preguntaban cuál era la solución para que el perro dejara de comer popó. Hoy en día es sorprendente ver cómo algunos comentan que esta conducta es completamente normal. Y desde luego no puede ser normal que nuestro perro coma popó, ya que no es parte de la dieta del perro que él consuma excremento, ya sea propio o de otras mascotas. Así que vamos a tener una plática muy amplia referente a este tema basándome en la mayoría de comentarios que me dejaron. Lo primero que debemos saber es que el consumo de heces fecales es un trastorno que se llama coprofagia. Ese es el nombre correspondiente a este trastorno, el cual puede detonarse por muchísimos factores. Puede ser hereditario, puede ser conductual, puede ser por aburrimiento, puede ser porque estamos dando una dieta realmente muy pobre. Y por pobre no me refiero a dinero, sino una dieta pobre en nutrientes. Realmente las causas que pueden generar este tipo de trastorno en nuestro perro son muchas. La principal es el hereditario. Quiere decir que si los papás del perro o los abuelos de nuestro perro consumían popó, es normal que los perros que van ascendiendo de ellos lo hagan. Esto se da mucho porque las personas que se dedican a criar cachorros, al tener tanta cantidad de perros en casa, madres, padres y las camadas que van naciendo, se pierde el control de una higiene correcta. Entonces los cachorros es muy común que convivan con popó, que convivan con pipí, al grado que estos, entre juego y exploración, empiezan a consumirlo. Este hábito llega con el cachorro a casa, nosotros no damos solución o la solución que damos es equivocada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el problema se va aumentando. Si nuestro cachorro consume popó y este es papá o es mamá de otros cachorros, muy probablemente los hijos de nuestro perro también van a consumir popó. Esta es una parte bien importante. El tema hereditario necesitamos ponerle muchísima atención. Saber realmente de dónde viene nuestro cachorro, quién es el criador, cuál es el prestigio del criador. Si él tiene problemas con coprofagia, hay que platicarlo, hay que preguntarlo. Es parte de la información que debemos recibir. Cuando nos entregan nuestro cachorro, nos dan una cartilla, muchas veces nos dan un certificado médico. En algunos casos nos pueden entregar el registro, el pedigrí, pero es importante preguntar si nuestro perro tiene este tipo de trastorno. Tienes que tener muy claro que este trastorno tiene una solución. Hay personas que dicen mi perro tiene cuatro años, tiene ocho años y no ha logrado salir de esta situación. Pues la coprofagia, como todo trastorno, tiene solución. Otra causa que puede generar este tipo de trastorno en nuestro perro es el conductual. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros traemos un cachorro a casa, pero resulta que en casa yo no vivo solo. Está mi pareja, muy probablemente están mis hijos y quizá muchas veces está hasta un familiar más. Entonces los perros no muchas veces son de agrado para todos los integrantes de la familia. Y hay uno de ellos que es muy conductual con el perro, que si se hace pipí lo regaña, que si se hace popó lo regaña, que si ve al perro al pasar le da un golpe, ya sea jugando o de alguna forma pero incomoda al perro, que por cualquier cosa le llama la atención muy fuerte. Entonces esta situación conductual detona este tipo de trastornos, porque muy curiosamente sucede que nosotros tenemos un perro en casa. Pero deseamos que el perro viva dentro de casa y él solo salga y haga popó fuera. No queremos invertir tiempo y realmente esto no funciona así. Nosotros debemos marcar los tiempos, las rutinas en la vida del perro. Si el perro hace popó dentro de casa y hace popó donde sea, en cualquier lugar, es porque nosotros así hemos dejado que el perro se desarrolle dentro de casa. Muchas veces pasa esto y alguien dentro de casa, cuando el perro tiene esta conducta, lo regaña muy fuerte. Entonces el perro entiende que hacer popó está mal. ¿Qué es lo que va a pasar? Él se la va a tragar para ocultarlo. Este es una situación conductual. Este es un detonante de coprofagia por una conducta muy marcada, muy fuerte hacia el perro. Otra situación que nos puede llevar a que se detone la coprofagia en nuestra mascota es que estamos acostumbrados a dar una dieta muy pobre. Se nos vuelve muy práctico dejar el platito con croqueta todo el día y que nuestro perro trague como quiera y a la hora que quiera. No nos preocupamos por vitaminas, no nos preocupamos por nutrir la dieta de nuestro perro, por darle frutas, por darle verdura, por darle algún tipo de snack. Simplemente es el platito de croqueta y listo. Esa es la dieta de mi perro. Debes saber que a pesar que la croqueta que das a tu mascota pertenezca a la gama más alta, sea un alimento premium, debes nutrir la dieta de tu perro. Es muy importante buscar la forma de aportar principalmente vitaminas. Las frutas son una fuente natural de vitaminas. Así que será muy, muy beneficioso para tu mascota que incluyas en su dieta un poco de fruta o un poco de verduras. Esto es algo muy importante. Si nosotros ponemos atención a lo conductual, si nosotros ponemos atención a la dieta de nuestro perro, si nosotros tenemos la información necesaria de dónde viene nuestro cachorro, vamos a lograr controlar y terminar con el trastorno de coprofagia. Te voy a poner algunos ejemplos en el tema de soluciones donde seguramente nosotros estamos aplicando alguna cuestión mal y por eso nuestro perro no ha logrado salir. Quizá ya te has enterado o ya te han comentado que dar un poco de fruta, principalmente cítricos como la piña, te ayuda a sanar, te ayuda a sacar a tu perro de este trastorno. Pero ¿cómo debes dar la piña? La piña no debe estar muy madura. Debe estar despuesito de lo verde, entre verde y madura debe estar la piña. Vas a dar un mínimo de piña tres veces al día, mínimo durante una semana. ¿Qué es lo que va a hacer la piña? La piña va a alterar el pH de las heces fecales, las va a volver ácidas y el perro las va a rechazar. También puedes dar un poco de naranja y esas frutas te van a ayudar a conseguir que tu perro salga de este trastorno. Pero algo bien importante, tienes que dar tres veces al día. Quiere decir que tenemos que invertir tiempo, marcar una rutina con nuestro perro. No podemos decir, pues hoy sí le pude dar las tres veces, al siguiente día ya no pude, al otro día no le di ninguna, al siguiente le di dos, al otro le di una. Entonces eso no es una rutina que nos va a ayudar a sacar a nuestro perro de la condición en la que se encuentra. Por eso es bien importante que estés consciente que si tú deseas buscar una solución, encontrar una solución para que tu perro salga de esto, pues es básico marcar una rutina, invertir el tiempo de manera correcta. En el tema conductual, normalmente cuando el perro hace popó, nosotros corremos, incluso le llamamos la atención para que el perro se aleje y limpiamos inmediatamente. Pero te comento que tu perro te ve que lo haces. El perro te ve que en cuanto él hace popó, tú tratas de correr y limpiar. Entonces el perro entiende que hacer popó está mal. Cuando un perro tiene coprofagia, lo que debemos hacer es, en el momento que a nosotros nos toca ver que el perro hizo popó, lo que tenemos que hacer es distraer al perro, ya sea hablándole con un juguete o con un premio. Lo distraemos, lo llevamos hacia otra área de la casa y sin que el perro vea, nosotros recogemos el excremento. Ok, eso es por medio de un refuerzo positivo. No estamos dejando que el perro vea, lo estamos distrayendo, lo estamos invitando a jugar y le estamos dando un premio. ¿Qué es lo que va a pasar? El perro va a hacer popó y va a venir con nosotros porque sabe que vamos a jugar rápido y le vamos a dar un premio. Ya no va a atender la popó. Entonces, si tú eres de los que en cuanto tu perro hace popó, o corres a llamar la atención del perro para que no se acerque, estás actuando mal. Lo que tienes que hacer es distraer, limpiar sin que el perro se dé cuenta, te puedes apoyar con otro miembro de la familia o dejar al perro en otra pieza y ya venir con calma y limpiar sin que el perro vea. Y recuerda que debes dar un premio. Tu perro hace popó, lo llamas, lo distraes y premias. Y vas y recoges con calma. Así es como se debe trabajar. Así es como debes buscar el ayudar a tu perro para salir de este trastorno. La coprofagia no se soluciona con llamadas de atención, no se soluciona con regaños fuertes, no se soluciona gritándole o aventándole algo al perro. Al contrario, lo único que haces es reforzar el trastorno porque tu perro entiende que hacer popó está mal. Así que tienes que tener mucho cuidado porque recuerda, estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de las emociones de tu perro. Debes de tener mucho, mucho cuidado. Algo muy importante es que debemos entender que no es normal, no es normal que el perro consuma popó. Aunque esto te suene fuerte, aunque esto te llame mucho la atención, pues no es normal. Porque si fuera normal que nuestro perro consumiera popó, yo te aseguro que consiguiéramos saquitos o latas de excremento para alimentar al perro. Sin embargo, eso no existe. Entonces, no es normal. No preguntes en los grupos, ¿es normal que mi perro coma popó? Obvio que no es normal. Ni tampoco dejes una respuesta a esa pregunta diciendo, ¿es normal? Porque no lo es. No es normal. Estamos hablando de un trastorno. No se puede llegar a considerar normal que el perro consuma popó. Y si tu perro tiene 4 años, 5 años, 8 años, 10 años de edad y nunca lograste sacarlo de este tipo de trastorno, de este tipo de situación, eso no te autoriza a decir que es algo normal, porque no lo es. Hoy en día existen tantos soluciones veterinarias, puedes ir con tu veterinario de confianza y tener acceso a un tratamiento el cual, te voy a comentar, debes de llevar tal como te lo van a marcar. Vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir dinero para poder llevar el tratamiento como es y tu perro logre salir de ese trastorno. También puedes apoyarte con frutas. También puedes apoyarte con refuerzo en positivo, lo que te acabo de comentar. Pero toda solución requiere tiempo. Tiempo. Y eso es bien importante de entenderlo. Y la solución no es rápida. Muy probablemente mi perro sanó en 7 días. Pero puede ser que otro perro le tome un mes o dos meses. Los perros no son iguales. No te guíes por los comentarios que te dejan. Ah, yo le di piña a mi perro y a los 5 días dejó de comérsela. Bueno, así tocó con ese perro. A lo mejor sus papis humanos se pusieron las pilas, trabajaron muy bien entre los dos y el perro logró salir rápido. Todos los perros pueden salir de ese trastorno. En lo personal, he tenido 3 mascotas con esta situación. Una fue Kika. Me tomó más o menos como 2 meses dar solución. Otra fue Carlota, que sí me tomó algo de tiempo. Duré con ella entre 5 o 6 meses para poder dar solución. Y ya con esa experiencia pude dar solución rápido a la otra, que fue Tiana. Con Kika me apoyé con fruta. Con Carlota tuve que dar fruta. Y después un tratamiento veterinario. Y con Tiana fue con piña. Con eso pude dar solución. Pero debemos tener muy claro que sí existe una solución. Pero en gran medida está en nosotros. Porque tenemos que invertir el tiempo de manera correcta. Tenemos que marcar la rutina. Tenemos que trabajar con el perro como es. Debemos marcar tiempos de alimento. Si tu perro tiene coprofagia. Si tu perro traga popó. Tú no le puedes dejar un plato de alimento todo el día. Porque no vas a saber ni a qué horas tu perro va a hacer popó. Ni a qué hora se traga la popó. Sin embargo, si tú marcas tiempos de alimento. Si tú entras a trabajar a las 8 de la mañana. Y sales de casa a las 7. Yo te aconsejo que te levantes a las 6. Y le des el primer tiempo de alimento a tu perro. El perro después de tragar a los 15, 20, máximo a los 25 minutos. Va a hacer popó. Y puedes apoyarte en refuerzo positivo. Distraerlo. Y con toda calma recoger el excremento. Ya no le vas a volver a dar alimento hasta que regreses. Cuando regreses vuelves a hacer lo mismo. Ok, ya es el tiempo de alimento. Le das. Tu perro come. Estás al pendiente. Lo distraes con juego, con un premio. Y recoges sin que el perro se dé cuenta. Así de simple es. Pero tenemos que invertir el tiempo de manera correcta. Que el perro trague popó no es normal. Es más, es una pregunta que no debes hacer. No es normal que un perro consuma popó. Claro que no. Claro que no. Y si tu perro tiene 4, 5, 8, 10 años, como te lo comenté, consumiendo popó, eso no lo vuelve normal. Eso te vuelve una persona que no ha podido dar con la solución. Sin embargo, si te aplicas y dedicas el tiempo y marcas una rutina como es, lo vas a conseguir. Espero que esta plática te sea de ayuda y entiendas que por más que el perro consuma popó, no es algo normal. Y es algo que tiene solución. Recuerda que si tú quieres que tu perro deje de consumir popó, necesitas invertir tiempo. Si no estás dispuesto o si no lo tienes, pues tu perro nunca va a salir de ese trastorno. Y no olvides, no es normal que tu perro consuma popó. Espero que esta plática te sea de ayuda y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta pronto!